El Fuerte se localiza al noroeste del estado, a poco más de 95 minutos de distancia de los Mochis. Este municipio cuenta con una de las paradas que conforman la ruta del tren Chihuahua Pacífico, conocido como el Chepe. Es uno de los 121 pueblos mágicos que existen en el país, uno de los más encantadores por su gran riqueza natural e historia, que guarda en cada una de sus calles y edificaciones antiguas, sus calles adoquinadas, su estilo colonial y ni se diga de las bellezas naturales como el Parque La Galera y las imponentes obras hidráulicas de las más grandes del estado. Por todo esto, se convierte en uno de los destinos turísticos de mayor preferencia por parte de turistas nacionales y extranjeros. Su riqueza gastronómica es otra de las fortalezas de este importante destino turístico de aventura y para muestro un botón, el rico pan de mujer sobre las vías del tren a la altura de la Comunidad de Santa María, que da una dulce y exquisita bienvenida a los visitantes. La nobleza de su gente y la grandeza de sus actividades económicas, como la agricultura, la pesca y la ganadería, convierten a este destino turístico en el país en la elección perfecta para disfrutar en familia. Carla Beltrán, Meganoticias.